Ante el anuncio del PRD sobre el proceso de expulsión al diputado Mauricio Toledo por presuntos actos de corrupción en la alcaldía de Coyoacán. Este legislador respondió que se mantendrá como diputado independiente y reiteró que el próximo domingo 17 de febrero dará un posicionamiento al respecto. El polémico diputado PRD, a quien además de se le señala de haber utilizado golpeadores para obstaculizar los actos públicos de Morena en Coyoacán durante el pasado proceso electoral, señaló que se mantendrá como un hombre de izquierda perredista y que apuesta por que el PRD dé un giro distinto respecto al rumbo que hasta ahora lleva para construir una agenda nacional en beneficio del pueblo, y en ese contexto destacó que apoyará las propuestas de Morena y del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por lo que refiere a su salida de la bancada de Morena, indicó, nos mantendremos como diputados independientes, ejerciendo las atribuciones legales que tenemos, manifestando nuestras diferencias y coincidencias que siempre serán en beneficio de México, explicó, finalmente recordó que un grupo de diputados analizan la permanencia en la bancada del PRD en el Congreso Federal, por la molestia que se generó al reprenderlos por votar en favor de la Guardia Nacional y contraviniendo la línea del partido. Política no basta sólo con la Guardia Nacional para lograr la paz PRD. Política perfila PRD una ruta de transformación.